proyecto movimiento día 32 hoy la día que tenemos es limpiar un poquito todos lo que es el aire, los esqueletos viales y le darán un poquito esa extensión de la rodilla entonces con que es lo que vamos a hacer? que es lo que vamos a empezar a hacer perdón? entonces nos vamos a ajustar en el piso que es lo que vamos a hacer? vamos a agarrar un pie y acá que es lo que vamos a hacer? acá como pueden ver no estoy totalmente estirado entonces lo que vamos a hacer acá es a extender la rodilla y a relajar, entonces extiendo y relajo acá que es la cosa? no quiero quedarme todo el tiempo en el rango de movimiento como máximo no me quiero quedar ahí como relajando demasiado los peces, yo simplemente voy a entrar hacia el rango máximo y me devuelvo entro y me devuelvo, entro y me devuelvo, entonces que es lo que vamos a hacer ahí? vamos a hacer 30 repeticiones acá simplemente extendiendo y relajando, extendiendo y relajando, después de las 30 repeticiones que es lo que vamos a hacer? vamos a girar el pie un poquito hacia adentro y vamos a volver a hacer lo mismo extiendo la rodilla y extiendo y relajando, extiendo y relajando, extiendo y relajando entonces otras 30 repeticiones ahí y después de eso vamos a tirar un poquito para el lado y vamos a hacer lo mismo 30 repeticiones ahí y la idea es simplemente como limpiar, ese es el movimiento de extensión del esqueleto tibial como en todas estas posiciones de la cadena y eso nos va a ayudar con el peso muerto trotando, nos va a ayudar corriendo, haciendo pique, va a ser algo que nos va a ayudar mucho después de eso, que es lo que vamos a hacer? voy a entrar a hacer en ambos lados y van a coger una bolita de la cross una supernovita que honestamente me gusta mucho y, que es lo que van a hacer? van a colocar, acá es la parte, primero van a pegar acá como en la parte anterior, que es lo que van a pegar a hacer? simplemente van a pegar a probar encima de ella, cierto? entonces, que es lo que van a empezar a hacer? van a empezar a extender la pierna, cierto? entonces ahí todo mi peso está apoyado sobre la bola, cierto? entonces, ahí estoy extiendo la pierna y simplemente busco como un punto en los que intenta bien ahí me duele más o siento como más tensión ahí, hago lo mismo simplemente extiendo las bolitas, cierto? y eso me va a ayudar a liberar mucho, mucho, mucho el esqueleto tibial a la posición del pelo muerto y de uno para tratar, para el tipo de movimientos o y también con la ventadilla, obviamente entonces, acá nos vamos a quedar unos 4 o 5 minutos simplemente, buscando cada lugar nos podemos ir hasta acá, como medio afuera del esqueleto tibial y hacer lo mismo, o lo movemos un poquito más para adentro y seguimos haciendo lo mismo podemos hacer igual que cuando estuvimos en la barra, podemos empezar a girar y simplemente buscar como punto ahí los que, los que se, y eso que es la cosa, no quiero, obviamente, que pongan cara de dolor simplemente, ya que me ponen una cara bonita yo actúe, porque van a ver que no estoy muy movido de todo esto pero me controlo, y simplemente voy a seguir ahí entonces, que es lo importante acá? mantenerlo relajado, respirar y dejar que la bola entre también que es lo que pueden hacer, pueden contraer y relajar y simplemente siguen ahí y van a trabajar todo, desde acá, desde la parte alta del esqueleto tibial hasta acá, hasta acá, se llegan con la rodilla listo? entonces, ahí van a ir por unos 5 minutos larguitos simplemente liberando como todo el esqueleto tibial después de haber hecho el piso 1, 2, 2, 3, 3 por cada posición entonces, eso sería todo por hoy gracias, nos vemos mañana